Mucho gusto poder presentar el día de hoy a Paloma Marina Raiza. Ella es colega mío en Orkid, Engagement Lead para Europa. Voy a dejar que ella se presente con más detalle y nos estará mostrando lo que son los PIDs en esta sesión PID para principiantes. Y te cedo la palabra, Paloma. Pues, muchísimas gracias, Ana. Buenas tardes, buenos días, buenas noches quizá a todos. Para mí también es la primera vez en una presentación virtual de Pilapalusa y sobre todo, pues, me encanta realmente poder estar haciéndola en castellano. Creo que es una grandísima oportunidad para poder dar más a conocer sobre los identificadores persistentes en castellano. La idea de esta sesión es una sesión introductoria, pero eso no quiere decir que si alguien no tiene conocimientos, o sea, que si alguien que tenga conocimientos previos de identificadores persistentes no pueda aprender algo nuevo. Lo primero que tenemos que pensar es qué es un identificador persistente, ¿no? Porque, vaya, estamos realizando todo un festival alrededor de estos identificadores. Pero, ¿qué son realmente? Bueno, cuando hablamos de un identificador persistente, tenemos dos palabras, el sustantivo identificador y un adjetivo persistente. ¿Qué es cada cosa? El identificador en sí es la cadena de caracteres que es única a nivel mundial y que vamos a tener, por ejemplo, en el caso de Orchid ID, pues, es esa combinación de 16 números y la posibilidad de una letra. En el caso de un DOI, pues, tenemos un sufijo y un prefijo, etcétera. Y luego, por otra parte, tenemos el adjetivo persistente. ¿Y qué es lo que hace que un identificador sea persistente? Bueno, pues, el hecho de que hay una organización por detrás de ese identificador que hizo una promesa o que se comprometió a mantenerlo vivo y a mantenerlo activo. En este caso, pues, podríamos estar hablando de Orchid como organización, de DataSite, CrossWeb, de Roar, etcétera. Y entre sus amigos son conocidos como PITS, del inglés Persistent Identifier. Por eso también PIDAPALUSA. Entonces, ¿qué tenemos en los PITS? Podemos tener PITS para personas, lugares, cosas, en general, cualquier elemento o entidad dentro de la comunidad de investigación o el ecosistema de investigación. Para personas, podemos pensar en el Orchid ID o en el ISNI, por ejemplo. Para los lugares, que son organizaciones de investigación, centros de investigación, tenemos, entre otros, GRID y Roar. De hecho, al final de este bloque en castellano, tendremos una presentación específica sobre error. Y también tenemos para cosas, para objetos. Aquí tenemos resultados de investigación, pero también podemos tener subvenciones, revisiones, proyectos, etcétera. E incluso eventos entre estos dos objetos. Y aquí podemos tener CrossWeb y DataSite con sus correspondientes DOIs. También podemos tener el número internacional para muestras geográficas, los RIDs que están pensados para proyectos y otros muchos que algunos tienen un carácter más maduro y otros están aún en desarrollo. Si nosotros miramos la definición que nos aparece incluso en Wikipedia sobre un PID, nos dice que es un identificador persistente, es una referencia dudadera a un recurso digital. La parte de digital podemos tacharlo porque realmente sería la representación digital de ese recurso. ¿Y qué nos indica cada cosa? Bueno, pues por un lado tenemos la persistencia y el identificador que nos hablan de la procedencia. ¿Qué es o quién es quién en este caso? Cuando hablamos de una referencia duradera a un recurso digital, estamos también hablando de los metadatos que están involucrados, de esa representación a la que me refería antes. Es decir, ¿qué más puedo saber? Por ejemplo, en el caso de una publicación, pues quién es su autor, cuál es la fecha de publicación, etc. Cuando hablamos de la persistencia y de la organización por detrás de este identificador, también hablamos de ciertas políticas y garantías de que realmente esto va a estar siempre ahí y va a ser duradero. Y por último, y no menos importante, es imprescindible que estos identificadores sean legibles por máquinas. Es decir, que no solo los humanos, sino también un computador pueda interpretar esa referencia y a dónde nos lleva y qué tiene involucrado. Pero, bien, ¿qué pueden hacer en sí, entre comillas, los PIDs y por qué son importantes? Bueno, por una parte tenemos que los PIDs desambiguan. Es decir, en el caso de que tengamos dudas, por ejemplo, de si un autor es realmente el autor al cual yo me estoy refiriendo, pues su ORCIDID con la característica de unicidad, pues nos va a indicar este aspecto. Por otro lado, los PIDs nos ayudan a vincular, es decir, a relacionar un identificador con otro identificador y, por lo tanto, una entidad con otra entidad. Podría ser el autor con su publicación, conjunto de datos o la institución en la que trabaja, por ejemplo. Y, asimismo, los PIDs permiten la interoperabilidad. ¿A qué nos referimos con interoperabilidad? Bueno, pues a que pueda haber una combinación entre sistemas y una charla, por así decirlo, entre sistemas. Entonces, de esta forma nosotros podemos saber información sobre la publicación de un autor, pasarla a un sistema institucional, pasarla después a ORCIDID y así. Y ahora, sobre todo, consideramos los principios FAIR, ¿no? De encontrable, accesible, interoperable y reutilizable. Y los PIDs nos ayudan a hacer la investigación FAIR, a lo que llamaríamos la feirificación de la investigación. En algunos principios, de estos 16 principios FAIR, los identificadores persistentes están mencionados directamente. Como, por ejemplo, en el F1, que nos pide que asignemos un identificador persistente. Pero también, en otros muchos, cuando nos hablan de protocolos interoperables o cuando nos hablan de metadatos ricos, esto también incluye el hecho de que utilicemos los identificadores persistentes como parte de estos metadatos. También respaldan una infraestructura de investigación confiable y nos permiten tener una trazabilidad de la procedencia de todas esas informaciones. Y, vale, hasta aquí podríamos decir, ok, de acuerdo, estas son cosas que me interesan, que me llaman la atención, pero realmente, ¿cuál es el verdadero poder de todo esto? ¿Para qué me sirve? Bueno, lo principal es que podemos conectar todas las entidades del ecosistema de investigación, como he mencionado anteriormente, y esa conexión nos permite formar un gráfico y un grafo al mismo tiempo. Es decir, nos permite tener dos entidades y una relación entre ellas. Esas entidades pueden ser una institución, un autor, una publicación u otro recurso de investigación, etc. Y las relaciones pueden ser afiliación, autoría, uso, reuso, o incluso si tenemos, por ejemplo, dos recursos de investigación, la cita entre ellos o las acciones y eventos de curruría de esos datos, etc. Y este grafo y estas conexiones que nosotros establecemos nos pueden ayudar a responder preguntas que nosotros queramos hacer sobre la investigación y, por tanto, hacer un mejor mapeo de qué es lo que está pasando. Entonces, si queremos preguntarnos quiénes son los coautores de un investigador determinado, por ejemplo, podemos ir a las redes de colaboración basadas en ORCID o basadas en la institución, los trabajos que han sido publicados y de ahí obtener los resultados, o sea, perdón, de ahí obtener los otros colaboradores con sus correspondientes identificadores de ese trabajo. Lo mismo podemos hacer, por ejemplo, preguntándonos qué conjuntos de datos o qué proyectos han sido financiados por un determinado organismo, por ejemplo, la Comisión Europea, y que han sido citados en una publicación en concreto. Pues ahí utilizaríamos el identificador de bien sea la agencia de financiación o bien sea la subvención como tal para ir encontrando el conjunto de datos y, finalmente, la publicación a la cual se refiere. Y ahora la pregunta es, ¿pero de todas esas entidades a qué le puedo atribuir yo un PID? Bueno, pues, a todo, a casi todo, vamos a ver algunos ejemplos. Por un lado, tenemos ORCID como PID abierto, esto quiere decir que se puede utilizar en diferentes infraestructuras para la identificación unívoca de autores y la asociación de esos autores a un registro que contenga sus trabajos, afiliaciones, publicaciones, obras de cualquier tipo, provisiones pares, etc. Por otro lado, tenemos a DataSite con el objeto principal de identificar conjuntos de datos y software, aunque también tenemos otras categorías de trabajo, como pueden ser los propios flujos de trabajo o publicaciones textuales. La idea principal sería la integración en sistemas como, por ejemplo, repositorios institucionales. También, cuando nos referimos a instituciones, hemos mencionado antes a ROAR, que es un proyecto también comunitario como los anteriores y que tiene el objeto de ser o de desarrollar un identificador que sea abierto, sostenible y que sea único para cada organización de investigación. Aquí tenemos, por ejemplo, la California Digital Library y también podemos ver que en las entradas tenemos otros identificadores de la institución. Asimismo, vemos que tenemos el nombre California Digital Library y la abreviatura CDL. Esto también nos podría servir si quisieramos poner el nombre en castellano o en otros idiomas, pero el identificador de arriba siempre se mantendría igual. Luego también tenemos a Crossword, que en este caso estamos no solo hablando de un proveedor de PID, sino realmente de toda una infraestructura fundacional abierta y tenemos que el uso de identificadores de tipo DOI, pues nos puede hacer o mejorar el posible rastreo que tengamos de citas a diferentes objetos, como pueden ser subvenciones, artículos, etc. y también un sistema de metadatos asociado en toda esta infraestructura. Todas las entidades que he mencionado hasta ahora, o sea, todas las organizaciones, ROAD, ERROR, Crossword, Data Site, ORCID, poseen algún tipo de API para la consulta de esos datos y para la interacción con ellos también. ¿Y qué es lo que podemos hacer desde el punto de vista del investigador? Para ser una persona PID, pues tenemos diferentes acciones. Lo primero, obtener y utilizar esos PIDs, esos identificadores. Por una parte, obtener un ORCID ID para nosotros mismos a través de un registro directo en ORCID. Siempre que tengamos esa posibilidad, proporcionar un DOI a los datos y al software, aquí tenemos el caso de Data Site para datos y software, y también en GitHub, este repositorio de repositorios, para poder transformar nuestro código también en un elemento citable, no solamente un código aleatorio que tengamos por ahí. Y luego, por supuesto, intentar siempre depositar nuestros informes, documentos técnicos y demás en algún repositorio que otorgue o proporcione algún tipo de PID. De hecho, si utilizamos la herramienta de Repository Finder, también podemos filtrar por el tipo de PID que queremos otorgar, y si no, la mayoría de los repositorios institucionales ya tienen integrado algún sistema de PID. Puede ser DOI, pero también puede ser Handel y otros. Luego, lo más importante es informar, y aquí entra la parte de los metadatos, informar a nuestros PIDs de la existencia de otros PIDs. Es decir, siempre que estemos detallando los metadatos, introducir otros PIDs relacionados con ellos. Por ejemplo, si estamos hablando del autor, colocar su correspondiente Orchid ID. Si estamos hablando de una cita, colocar el identificador correspondiente del elemento que estamos citando y así. Y, por último, compartir los PIDs con la comunidad. Y para esto es de especial interés tener todas, o sea, tener conciencia del Event Data Hub. Y aquí, sobre todo, es importante saber esas relaciones entre objetos, como podemos ver en los campos Related Identifier, Related Identifier Type y Relation Type. O sea, con qué identificador estamos relacionando, qué tipo de identificador es y cuál es la relación. Por ejemplo, un elemento que cita a otro, un elemento que suplementa a otro, o un elemento que es una versión de otro y así sucesivamente. Y también podéis uniros al PID Forum, que es un espacio para compartir mejores prácticas alrededor de los PIDs, saber enterarse, escuchar sobre otros eventos, hacer preguntas, participar en el chat de PID y otras muchas acciones. Y hay exclusivamente un canal en castellano dentro de este PID Forum, pero, no obstante, tenéis también otros muchos canales con información en inglés y en otros idiomas también. Entonces, ese es un muy buen espacio para unirse a la comunidad de práctica alrededor de los identificadores persistentes. Y con esto concluyo y, bueno, estaré encantada de responder cualquier pregunta que tengáis. Paloma, muchísimas gracias por la información. No hay ninguna pregunta hasta ahora. Los invito a que utilicen ya sea el chat o la opción de Ask a Question para sus preguntas. Quizá dejo de compartir la pantalla. Hay un comentario de Cristian compartiendo un link para la búsqueda de organizaciones. Para la búsqueda de organizaciones, exactamente. Este link nos puede servir para buscar organizaciones en Roar y saber cuál es el Roar de nuestra organización. Y muy interesante es también que si registramos, por ejemplo, un DOI con DataSite, podemos introducir directamente las afiliaciones de los autores utilizando el Roar ID de la organización a la que los autores pertenezcan. Y esto, pues, de nuevo, es una fantástica opción para desambiguar todo. Y muchas veces hay organizaciones que tienen siempre esta duda, ¿no? ¿Cómo sé yo exactamente qué publicaciones pertenecen a mi organización? Porque a lo mejor los autores ponen el nombre o lo ponen en una variante o lo ponen en otra variante o incluyen varias afiliaciones, ¿no? Pues esto nos va a ayudar también a poder, como he comentado, tener un mejor monitoreamiento de la investigación. Y producción científica, obviamente, de una entidad. Gracias, Paloma. Pues hasta ahora no hay ninguna pregunta o comentario más. Muchísimas gracias. Creo que con esto tenemos una idea general de lo que son los identificadores persistentes de su uso. Muchísimas gracias, Paloma. Gracias a todos por la participación y seguir disfrutando de las otras sesiones en castellano y de las otras sesiones en otros idiomas que también son interesantísimas y geniales. Gracias. Tenemos unos minutos antes de nuestra siguiente sesión. Vamos a esperar unos minutos. Nuestra siguiente sesión es todo lo que quería saber sobre los pits. Vamos a dar unos minutos más.